Y vamos directamente a la investigación especial y para entender a dónde estamos en materia de justicia penal, analizaremos cómo ha evolucionado la creación y reformas a los códigos. El código penal y el código procesal penal. En 1974, algunas de sus características. El proceso era escrito. Los jueces investigaban. Su compromiso es investigar, o era mejor dicho, en esa legislación, investigar para encontrar la verdad de los hechos. Y iban a ser los acusaderos o los defensores los que esa verdad la iban a argumentar o a comprobar ya en el proceso. Pero esa razón que decían que era acusador fue una razón poderosa para cambiarlo. Para 1998, cambiaron ambos códigos. Tenía una tónica garantista, una tónica de respeto a los derechos humanos, de la garantía del debido proceso para cualquier imputado. Pero conforme avanza el siglo XXI y ante la exigencia de justicia de la población, diputados y presidentes prefieren endurecer penas. Electoralmente se han venido dando una serie de reformas al código penal y al código procesal penal que lo único que buscan es apaciguar o tratar de convencer a la gente que están dando una respuesta. Esto no ha servido. El homicidio grabado era hasta 30 años. Ahora el homicidio grabado puede llegar hasta 60 años de prisión. Pero una persona que comete el delito a los 40 años, 50 años y le ponen 60 años, mire, es una cadena perpetua. No obstante de que está prohibida la cadena perpetua. Y en las condiciones de hacinamiento y de tortura que se dan en los centros penales y en las Bartolinas, en realidad difícilmente un sujeto sobrevive a una penalidad alta. En 2008 reforman solo el código procesal penal y entra en vigencia en 2011. Dos cambios a tomar en cuenta. El primero, los tiempos de la detención provisional. El juez puede prorrogarlo 6 meses, 12 meses, 1 año, 2 años. Esto al final aglutina una cantidad de gente que el sistema no logra absorber. El segundo, el papel de los jueces. Le suprimieron al juez de paz la facultad de sobreseer. Y entonces dejó de ser juez de paz. Porque un juez que no tiene capacidad para sobreseer no es un juez, es un pasador de papeles. Convirtieron al juez de paz con el código del 2011, lo convirtieron en un pasador de papeles. Obligado prácticamente a darle curso a un proceso que a lo mejor no amerita saturar el sistema de administración de justicia. Y también casi presionándolo desde el punto de vista legislativo y el aparato en términos generales a mantener en detención provisional a sujetos que a lo mejor no ameritaban ni que los procesaran, ni que los mantuvieran en detención provisional. Mañana continúa la serie. No se la pierda. Ricardo González, Investigación Especial.